está con nosotros el magíster Alejandro Zavala, consultor político, comunicador de gobierno, en gestión, y experto en manejar temas de crisis. Alejandro, ¿me escucha? Buen día. Buenos días, estimado Jimmy, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo cordial a usted, un saludo cordial a toda su audiencia. Siempre un gusto, Alejandro. A ver, estamos frente a una eh, campaña electoral que se que se viene, y una de las grandes preguntas que se hacen los ciudadanos es, en el caso de el presidente de la república, ¿quién reúne el perfil para ser su compañero de fórmula, o compañera de fórmula, perdón, en momentos donde hay un factor fundamental para escoger bien, que es la confianza? De acuerdo a la experiencia de Alejandro Zavala, ¿cuál es el perfil que debería reunir quien acompaña a Novoa? Bueno, estimado Jimmy, cuando yo ayer leí la promo que me envió su coordinadora gentilmente del programa, y la y el tema era quien reúne el perfil de para vicepresidente de Daniel Novoa, me puse a pensar realmente hacer la tarea y y desmenuzar un poco este tema, partiendo además que es de una decisión personalísima del presidente que por último él podría decir a el que es que es que el que escoge soy yo, pero haciendo el análisis, yo quisiera ir desde lo desde lo formal a lo conceptual y anoté nueve características que van desde lo formal a lo conceptual que podría tener el binomio de Novoa. La primera que si es por el código de la democracia, evidentemente tiene que ser mujer, y aquí también podríamos debatir algún algún tema sobre la ley de cuotas o la o la paridad de hombres y mujeres. Ajá. Yo no, yo no soy del concepto este machista de que que dice porque es machista, que dice que las mujeres por ser mujeres les dan el cargo, no es verdad, hay que reunir perfiles básicos, hay que reunir una capacidad importante, pero a igual capacidad es mucho mejor tener la visión de las mujeres también, son el cincuenta y un por ciento de la sociedad, entonces no es porque son mujeres, sino porque además de su experiencia es muy bueno para una sociedad tener la visión de las mujeres. Si es por la constitución de la República del Ecuador, tiene que tener, tiene que ser mayor de treinta y cinco años de ecuatoriana de nacimiento, entonces esto descarta algunas cosas que vi en otros medios de comunicación que decían que estaban especulando con un par de ministras que no reúnen la edad todavía, entonces no van a poder ser, esas son especulaciones sin sustento, entonces eso también. Si es por equilibrio regional, aunque yo también me parece un poco anticuado, un poco cliché, esto podría ser una mujer de la sierra, yo no sé si a la gente piensa en votar por alguien porque es de la costa o porque es de la sierra, pero este equilibrio regional normalmente ha sido común en los binomios en el Ecuador, ha tenido una tradición de equilibrar entre costa y sierra. Si es por méritos, me parece que debería tener un currículum vitae muy importante, muy limpio y limpio absolutamente de huellas de actos de corrupción para no tener malas experiencias como en el pasado. Si es por personalidad, yo podría sugerir que pueda ser alguien muy extrovertida para hacer otro equilibrio también, presidente es más bien introvertido, si tiene una vicepresidenta un poco más locuaz, un poco más dada a los medios, podría hacerle incluso una buena vocería, un buen complemento de las apariciones del presidente, sobre todo en medios tradicionales de comunicación. Si es por trabajo, y esto yo creo que es el punto medular para mí, la la constitución de Montecristi dice que el presidente, que el vicepresidente solo tiene las labores que el presidente le encarga. Entonces yo sí creo que cualquier persona que acepte la vicepresidencia de la república debe decirle al presidente, esta es mi misión específica, encárgame esto, yo quiero hacer esto, esta es mi forma de saludar, y ponerse de acuerdo antes de la elección del binomio, en qué va a ser, cuáles van a ser sus funciones, porque si no puede pasar como en el gobierno pasado, realmente no se sabía a qué se dedicaba el vicepresidente, entonces esto es muy importante y esto es lo medular para mí, ponerse de acuerdo en cuál va a ser la labor específica que el presidente le delegue por constitución para hacer en ese sentido. Y si es por confianza, debe ser alguien que goce de la absoluta confianza del presidente, por eso yo decía hace un momento que debe tener un currículum y una hoja de vida absolutamente intachable, para no tener estos problemas que ahora están pasando, de ver que le acusan de corrupción a la candidata, a la vicepresidenta de la república, eso no debe pasar jamás, porque no es bueno, ni es saludable para el país. Si es por comunicación, yo creería también que debería ser una persona que se sienta cómoda con el uso de redes sociales. ¿Por qué? Porque mucho de la del perfil de comunicación de este gobierno va por redes sociales, no estoy descubriendo nada, entonces una persona que se sienta cómoda en redes, no importa su edad, hemos visto que hay personas que manejan redes de todas las edades, Bernie Sanders en Estados Unidos es el mejor ejemplo, un octogenario que es el ídolo de las redes en Estados Unidos, así que eso no tenía problema. Y si es por aporte al país, esta es mi última característica, debe ser alguien que ame este suelo, que ame esta tierra, que ame a la gente, que sea muy dada a las personas, porque normalmente los vicepresidentes han tenido una tradición de ayudar mucho en los temas sociales, y eso me parece que debe ser una persona que se identifique con nuestro pueblo, que sea muy de adentro de la gente, y que esté siempre en contacto con toda la ciudadanía. Ya, bueno, la sospecha mía, mía, yo respondo por lo que digo, es que me está, me está hablando usted casi, casi de Diana Jacome, pero independientemente de que es mi interpretación, es mi interpretación, quiero preguntarle a Alejandro, ¿cuánto puede pesar en una campaña electoral el hecho de que a lo mejor no le resulte posible al gobierno tratar de evitar la sucesión y que se siente en caronderé la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Qué peso, qué influencia va a tener en la campaña electoral? Bueno, yo creo que cada vez menos por una simple razón, porque esto ya es un problema que se ha venido agotando en la opinión pública, que se ha venido hablando demasiado, entonces no es como un suceso que irrumpe en una campaña electoral y puede causar un trauma, ya sabemos esta mala relación, ya sabemos que no, que el presidente va a agotar los recursos para no encargarle el poder, entonces no creo que sea algo así como que despierte demasiado el interés, es una cosa que ya ha venido pasando a lo largo de los meses y no le va a causar sorpresa ni escándalo absolutamente a nadie, entonces yo desde ese punto de vista no le daría demasiada importancia al peso específico que sea dentro de la campaña o que altere la campaña electoral normal. Si yo me refería puntualmente al momento en que si por el por alguna gestión consiguen saltar la valla y dejarla esperando a la señora a la vicepresidenta, ¿qué pasaría en una campaña, insisto, con Daniel Novoa de candidato y con Verónica Vaz de presidenta? A eso me refiero puntualmente. Bueno, yo más que con el presidente de la república, yo las, lo que me, lo que ha causado realmente preocupación son las declaraciones de Diana Jacob en el sentido de retroceder en temas fundamentales como la eliminación de los combustibles, como el incremento del IVA, que son lo que le han permitido equilibrar las finanzas. Acuérdese que venimos de un hueco fiscal de seis mil millones de dólares y una deuda de más de sesenta mil millones de dólares, de un riesgo país de más de dos mil puntos, de un desequilibrio financiero gigantesco, cuatro mil millones de dólares en obligaciones. Yo no sé si es que la señora va a retroceder con eso. ¿De dónde va a sacar la plata para todas estas cosas que necesita el Ecuador? Es muy complejo. O sea, a mí más que preocuparme, la relación Novoa Abad me preocupa lo que esta señora pueda hacer con el Ecuador. Sería catastrófico hacer una cosa así cuando los primeros cinco o seis meses del gobierno, lo único que han tratado de hacer a través de los cinco proyectos de ley es equilibrar las finanzas de este país que estaban despedazadas. Pues eso me preocupa bastante más que la relación entre dos seres humanos. Alejandro, este esta confrontación permanente en la que está el presidente de la república, que en cada acto oficial tiene una tiene un aderezo político cuestionando a sus contendores, cuestionando a la asamblea y todos los etcétera. ¿Es parte de una estrategia de de campaña confrontar para de esa manera preparar el camino para la próxima elección? Díjese Jimmy que si es que nos vamos por los números, a mí me gusta siempre hablar con datos duros para no caer en la objetividad de las opiniones, porque después cuando uno es opina, opina desde su corazón o desde su inclinación, yo prefiero hablar de números y datos duros. Si es por eso, usted dese cuenta que la si es que es estratégico ha sido una estrategia brillante, porque si es que usted analiza la última encuesta de comunicaliza, por ejemplo, el presidente de la república tiene treinta y dos por ciento de intención de voto, que eso en voto válido es treinta y siete o treinta y ocho, a nada de ganar en la primera vuelta. Y el segundo, que es el correísmo, que está en sus peores límites históricos, en los más bajos, que tiene diecinueve, veinte puntos, que es lo más bajo que ha estado en mucho tiempo. Está muy polarizada la elección en este momento, no estamos a seis meses, todavía falta un montón, la sociedad líquida y todos estos clichés que repetimos los consultores, falta mucho, pero en este momento está tan polarizada la elección que prácticamente no hay espacio para nadie más. Entonces, es que él ha logrado polarizar estratégicamente, le ha dado muy buen resultado, porque está muy arriba del correísmo, el correísmo está en lo más bajo de sus límites históricos, y si es que es así, podría tener la mayor posibilidad de ganar la elección, no solo en segunda vuelta, sino tal vez incluso en primera vuelta, una cosa que no podría sorprender a nadie. Alejandro, ¿usted cree que ya está todo dicho en elección? Que aún cuando la papeleta no está completa, sabemos perfectamente que hay trece, catorce nombres, de los cuales seguramente eso se va a ajustar un poco, tal vez a diez, ¿no? ¿Cree usted que ya está todo dicho? Que no hay espacio para un outsider, que más o menos ya se siente nomás a comerse un buen bolón de verde con chicharrón y esperar pasar a la segunda vuelta a los dos candidatos que usted menciona, o las dos tendencias que usted menciona. Para nada, estimado Jimmy, y la y la ganancia del presidente Novoa es la mejor prueba de eso, pues acuérdese que él en esta a estas alturas tenía tres o cuatro puntos de 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 intención de voto y después ganó la elección. No, no es así, no funciona así. Estas cosas que repetimos los consultores políticos de que la gente vota sobre el final, no es mentira, en serio, muchísima gente vota sobre la semana final, sobre los dos días finales, en la fila para votar, termina votando la gente. Además, otra cosa que es muy importante, el voto en Latinoamérica, de México a la Patagonia, es absolutamente sentimental, no es racional, no es que votan por el mejor plan de gobierno, ni leen los planes de gobierno, se vota por algo sentimental. Entonces, todos estos sucesos le hacen muy volátiles a las elecciones en Latinoamérica, se dan la vuelta en muy en muy poco tiempo. Entonces, pensar que en este momento, a seis meses de la elección, ya está todo dicho, es una locura. Además, que acuérdese que hay este 26 por ciento de gente que todavía dice que no sabe por quién votar. Además, otra cosa que es muy importante, la gente está harta del clivaje correísmo, anticorreísmo. Entonces, por ahí hay un 40 por ciento de gente que todavía no quiere votar, ni por el uno, ni por el otro extremo. El presidente de Novoa mismo ganó, diciendo que no era anti, nada y pro todo. Entonces, todavía hay muchos elementos ahí adentro. Yo lo que digo es que en este momento, y por eso otro cliché que repetimos, es que la las encuestas son una foto del momento. Esto sirve para hoy. Y la elección de Novoa es la mejor enseñanza para los consultores políticos que decíamos que ya estaba Otto, que no sé qué, y vino Novoa y nos dio un cachetito a todos los consultores del Ecuador. Pero Alejandro, a ver, en ese en esa elección confluyeron algunas, algunos elementos, algunos argumentos, como por ejemplo, el asesinato de un de un candidato que movió los números, sin duda. El buen desempeño en el debate, aupado de paso, se ha dicho por por Jan Topic, que lo que lo hizo visible. Luego, sí, una muy buena campaña comunicacional, sobre todo en TikTok. Y esto de haber dicho que era pro y no anti, hizo un poco que la gente en ese rato de desconcierto apunte a él, a Novoa. Pero no es tampoco, digo yo, no fue mágico, porque el tres por ciento por un gran, por un gran trabajo comunicacional, terminó siendo presidente de la república. Si hubo situaciones atípicas, digo. Normalmente en las elecciones, cuando cuando entra un outsider, como en este caso, podríamos llamarle a Novoa, porque a pesar de que venía de la Asamblea Nacional, no es que era un político demasiado conocido. Siempre hay circunstancias sociológicas que cambian el destino de una votación. Acuérdese con Rafael Correa en el 2006. Mejor ejemplo es ese. Pues estaba muerto a la partidocracia. Los partidos políticos tradicionales estaban despedazados y solo por esa razón es que confluyeron muchas razones sociológicas, culturales, de cómo estaba el humor social para que Correa pueda haber ganado esa elección. Si no, era prácticamente imposible. Es evidente, el humor social es una cosa que se tiene que medir exactamente en la campaña. Cómo está la gente de humor, cómo está pensando en el futuro, cómo está pensando el optimismo o el pesimismo. Todas estas cosas confluyen y definitivamente otra cosa que es muy importante, Jimmy, y que no creo que sea una cosa para que pierdan el sueño todas las campañas, pero hoy es fundamental la conversación digital. Esta nueva ágora de un lugar donde están los jóvenes que se encuentran, que ya no es más la televisión, las radios, medios tradicionales, donde se encuentran los jóvenes y conversan de por quién van a votar. Estos lugares, si usted no está, se pierde el 70 por ciento de la votación. Fíjese que sólo en la elección pasada de 13 millones 400 mil personas que éramos aptos para votar, siete millones y medio eran milenials y centenials. Entonces hay que darse cuenta que estas cosas también han cambiado, que tampoco es para que sólo piensen que con digital van a ganar, eso es imposible. La estructura es importante, he escuchado a algunos que menosprecian a la estructura, es una locura. El correísmo no fuera el correísmo si no tuviera la estructura que tiene, pues o sea, ellos sí pensaron que la estructura es importante y todavía lo es, pero la conversación digital es algo que es muy importante y a ciertos candidatos que sólo conectan con el círculo rojo, que sólo están en los grandes medios, que son los mimados de la de la prensa, se les complica, si es que no entran ahí, realmente van a tener muchos problemas, no sólo en hacerse conocer, sino que en realmente tener, ser considerados por los jóvenes para tomar una decisión de votar por ellos. No, y aparte la conversación digital cobraba un peso mayor a horas por temas de seguridad, por ejemplo, ahora el puerta a puerta, las caminatas, los recorridos, los mítines están, están este, a ver, en la mira de los consultores que recomiendan muchos a sus candidatos, sabe que procure evitarlos por un tema de seguridad, ¿no? Entonces es verdad, el tema digital es fundamental. Oiga, y usted habló del humor social, yo coincido, Alejandro, pero ¿cómo quedaría el humor social si se vienen los apagones, por ejemplo? Son, son algunos desafíos que le tocará enfrentar al gobierno, le guste o no le guste, porque es un riesgo inminente en el Ecuador. Estimado Jimmy, a pesar de que siempre es más fácil reelegirse, la gente prefiere votar por bueno conocido que malo por conocer, siempre en una elección a mí, dame la reelección, es bastante más fácil reelegirse, porque tienes un montón de posibilidades de hacer campaña y tienes un montón de opciones para tu campaña electoral. Estas cosas también son importantes, porque así como tú eres un gobernante que tienes estas posibilidades, también tienes estos riesgos. Entonces el presidente, yo creo que con su equipo deben estar trabajando sobre todas estas posibilidades de que sucedan. Yo me formé con un profesor estadounidense que se llama Frank Greer, que fue consultor de Barack Obama y de Bill Clinton, y él decía que era muy importante los imperativos de la campaña. ¿Cuáles son los imperativos de la campaña? Pues definitivamente la seguridad, el tema económico y el tema energético. Entonces, si es que tú, de las tres cosas, las tres cosas que se va a hablar en la campaña, fallas en una, pues vas a tener un problema muy complicado. Tienes que ver que esos son los tres dichos de los que se va a hablar en la campaña y ahí es donde tienes que meter tu fuerza y tienes que meter todo tu contingente para que eso no te cause un ruido o no te cause una crisis adentro del cuarto de guerra que se puede complicar muy intensamente. Claro, muchas gracias a Alejandro Zavala por estos minutos de su tiempo. Alejandro, un abrazo, siempre amable. Hasta luego, Alejandro. Encantado, James, un abrazo grande.